Hola entusiastas de la astronomía en todo el mundo. Estamos de vuelta con otro episodio fascinante, esta vez trayendo un descubrimiento increíble del telescopio espacial James Webb. Parece que el James Webb está acaparando la atención esta semana, y con razón. El objetivo esta vez fue el exoplaneta VASP-80b, un tipo de Júpiter caliente. Lo que hace que este descubrimiento sea tan excepcional es la detección sin precedentes de metano en su atmósfera. Esto va más allá de la simple búsqueda de señales de vida, ya que ningún otro telescopio había logrado esta hazaña en exoplanetas antes. La relevancia de este logro es notable, y explicaré por qué. No solo estamos explorando la posibilidad de vida, sino que estamos alcanzando un hito sin precedentes, ya que ni el Hubble ni el Spitzer habían detectado metano en exoplanetas. El James Webb lo hizo, volviéndose verdaderamente impresionante. Al observar VASP-80b, un Júpiter caliente, el James Webb identificó vapor de agua, algo que ya habíamos observado en exoplanetas anteriormente. Sin embargo, la verdadera emoción vino con la detección de metano. Esto no solo es emocionante por sí mismo, sino que abre la puerta para explorar la presencia de este gas en otros exoplanetas, recordando que el metano puede ser un indicador de vida. Los astrónomos utilizan la espectroscopía infrarroja para estudiar la atmósfera de estos exoplanetas. El James Webb se dirigió a VASP-80b, midió el espectro y, mediante modelos computacionales, interpretó los datos para identificar los elementos presentes en la atmósfera del exoplaneta. Este descubrimiento no solo amplía nuestro entendimiento sobre la química y la física en entornos diferentes a la Tierra, sino que también nos permite comparar la atmósfera de exoplanetas con la de planetas en nuestro propio sistema solar. Aunque el metano se conoce en planetas como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, detectarlo en exoplanetas representa un avance crucial. Los investigadores enfatizan la importancia de realizar observaciones adicionales para profundizar nuestro conocimiento sobre VASP-80b. En resumen, el James Webb continúa sorprendiendo, esta vez con sus descubrimientos sobre exoplanetas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y, si es así, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartir para contribuir a la divulgación científica. Agradecemos su compañía y hasta el próximo episodio.